Recibe un cordial saludo desde tu canal informativo Hechos Internacionales, donde diariamente te contamos las noticias más importantes sobre Venezuela. Hoy te contamos que una estampida de venezolanos ha llegado a la frontera de Ecuador, tras los anuncios realizados por algunos representantes del gobierno de este país. Es así que la crisis migratoria se ha acentuado en los últimos días, creando ciertas expectativas en los países fronterizos que deben recibir a los venezolanos que intentan salir del país. El anuncio hecho por las autoridades de Ecuador generó un efecto contrarreloj que impulsó la salida imprevista de una gran cantidad de venezolanos quienes intentaban ingresar a ese país antes del día 25 de agosto. Irónicamente, durante este éxodo masivo registrado a finales de la semana pasada, el presidente interino Juan Guaidó hacía un anuncio dirigido a esos venezolanos que iban camino a la frontera colombo-ecuatoriana. Un anuncio que pudo haber sido motivo para algunos venezolanos de desistir de la idea de dejar el país. Hoy te contaremos eso y mucho más. Se espera que aproximadamente unos 10.000 venezolanos traten de cruzar la frontera de Colombia con Ecuador en vísperas de la entrada en vigor del requisito de una visa humanitaria para los nacionales de ese país que busquen entrar al territorio ecuatoriano. Es por ello que el principal paso fronterizo, el puente internacional de Rumichaca, fue foco el pasado sábado de un inusual volumen de venezolanos en relación a los últimos meses en que había bajado el flujo a raíz de la solicitud de un visado humanitario similar por parte de Perú, uno de los principales destinos de esta migración. Llevo seis días de mochilero hasta llegar aquí. El viaje ha sido difícil porque salí sin dinero, pero llegamos porque nos habían comentado que iban a cerrar la frontera. Así lo refirió F. Rodolfo Obrero, de 28 años y oriundo del estado oriental de Anzuategui. Cubierto con un gorro de lana para soportar el frío de la cordillera andina, este emigrante dejó en Venezuela a su mujer e hija y llegó el viernes al cruce, desde donde aspira a desplazarse junto a cinco amigos a Perú, donde asegura tiene un conocido y trabajo. De acuerdo a fuentes migratorias, el flujo desde el pasado jueves ronda entre los 4.500 y 5.000 venezolanos al día. La Cancillería Ecuatoriana recordó el pasado sábado que la exigencia de visa para los nuevos ingresos de venezolanos será obligatoria desde el lunes 26 de agosto. Y precisó que los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado entre el 26 de julio y el 25 de agosto no se beneficiarán de un proceso de amnistía anunciado por el gobierno, ni podrán acogerse a la visa de excepción por razones humanitarias. Sin embargo, aclaró que los venezolanos que lleguen al país podrán aplicar al restante abanico de visados previstos en la ley siempre y cuando cumplan con sus requisitos. Tanto Ecuador como Colombia han implementado en previsión del aumento del éxodo venezolano planes de contingencia a ambos lados de la frontera, a fin de impedir que se produzcan riesgos derivados de largas esperas y hacinamiento de personas. Las autoridades no han reportado incidencias en los últimos días, en buena medida por la labor del personal de agencias humanitarias internacionales, así como de miembros de seguridad y de las Fuerzas Armadas que colaboran con el plan de contingencia. No obstante, EFE pudo constatar pequeños roces en unos baños públicos donde se produjo un forcejeo entre una venezolana y una ecuatoriana, situaciones que reflejan la vulnerabilidad y volatilidad del éxodo venezolano. Sobre todo, familias con hijos atestaban hoy las instalaciones del paso fronterizo y protagonizaban largas esperas en las que los funcionarios migratorios les colocaron brazaletes azules numerados a fin de gestionar de manera ordenada el trámite de entrada al país. Joel Vera, técnico del Plan de Movilidad Humana de la Cruz Roja Ecuatoriana, precisó a EFE que, debido a las nuevas medidas del gobierno ecuatoriano y la próxima implementación de la visa humanitaria, básicamente estamos observando el incremento del flujo migratorio. A diferencia de los emigrantes de ese país que ingresaban hace un año a Ecuador, el responsable de la Cruz Roja Ecuatoriana subrayó que actualmente la gente venezolana que está ingresando no cuenta con los recursos para continuar su viaje o han sufrido robos o no tienen los documentos. Por otra parte, en las instalaciones de la Cruz Roja, los recién llegados podían recibir asistencia para llamar a sus familiares en Venezuela, recargar el móvil o los más pequeños dibujar en una carpa improvisada para olvidar, por unos momentos, la dura realidad que afronta. Ecuador espera, con la misma medida, regularizar la entrada de emigrantes de ese país que, según organismos internacionales, podría alcanzar el medio millón para finales de año. Según la OIN y ACNUR, el número de venezolanos que han abandonado su país a raíz de la crisis ha superado la barrera de los 4 millones, convirtiéndose en el movimiento más grande de personas que se desplaza por el continente americano en su historia reciente. Por su parte, las autoridades migratorias de Colombia confirmaron el sábado pasado la normalidad en la salida de más de 4.500 venezolanos a través del puente Rumichaca hacia Ecuador y algunos funcionarios mencionaron que, a pesar del alto flujo de viajeros Migración Colombia, reportó normalidad en el proceso de emigración. Por el momento, los flujos de salida que, a medida que se acerca la imposición de visa para venezolanos por parte de Ecuador, han aumentado. Se están evacuando con un tiempo de atención de un minuto por persona y dando prioridad a las familias con menores de edad y a los adultos mayores. Para atender la situación, se trabaja actualmente con 30% más de oficiales de migración y la policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y organismos internacionales. En lo que va de agosto, Migración Colombia ha registrado la salida de más de 68.000 venezolanos por el puesto de control migratorio de Rumichaca. La medida del flujo migratorio en los últimos días, que en meses anteriores rondaba los 2.000 ciudadanos diarios de ese país porque es el principal acceso desde Colombia. Migración Colombia informó el pasado 1 de agosto que en el país se han radicado más de 1.4 millones de venezolanos. De esa cifra, 732.390 son regulares ya que tienen documentos que les permiten estar en el país legalmente. Lo contrario ocurre con 665.665 venezolanos que están como irregulares porque han superado el tiempo de permanencia o han ingresado al país sin autorización. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a los venezolanos el pasado sábado desde el estado Carabobo para que los venezolanos que se queden en el país y contribuyan a su reconstrucción una vez que se haya salido del régimen usurpador de Nicolás Maduro. No hagamos maletas, hagamos país. Así lo dijo Juan Guaidó desde las calles de Valencia. Estamos en una causa justa, que regresen nuestros familiares al país. Agregó y les recordó a los seguidores de la transición democrática que no dejen que les roben sus sueños recuperar la libertad y la democracia para Venezuela. El primer mandatario interino realizó un recorrido acompañado de la primera dama, Fabiana Rosales, y diputados de la legítima Asamblea Nacional y desde allí aseveró que el país se encuentra en una etapa decisiva. Todos hemos querido que esto sea más rápido porque estamos desesperados por la situación que pasa en Venezuela. Lo sabemos, pero ahora el desespero no va a ser como antes que nos va a llevar a la frustración. Todo lo contrario, nos tiene que llevar a como hoy que estamos más de 300 municipios de todo el país para exigir lo que nos corresponde como venezolanos. Así lo dijo ante la multitud, en 20 años lo único que ha sabido hacer este régimen fue propaganda. Indicó al tiempo que manifestó que sin la calle, sin la lucha, no estaríamos aquí. Esta lucha es por la normalidad, por el alma de Venezuela, por nuestro país. Guaidó recordó el caso del adolescente Rufo Chacón, a quienes funcionarios de la dictadura dejaron ciego por exigir, junto a su familia, y un grupo de tachirenses que se le vendiera una bombona de gas doméstico para cocinar. Señores del régimen, no es gas lacrimógeno lo que quiere la gente, es gas doméstico, así lo aseguró Juan Guaidó. Y en ese sentido recordó que al día siguiente del lamentable hecho del caso de Rufo Chacón, los tachirenses no se dejaron amedrentar y con mayor fuerza se volcaron a las calles a protestar por su legítimo derecho. Estamos en el inicio de una etapa de mayor presión, organización y movilización para lograr nuestro objetivo. Así lo afirmó el presidente encargado, Juan Guaidó. A su juicio, la dictadura nos puede quitar el agua, la luz, encarcelar, torturar, pero no van a poder con nosotros. Trabajaremos para que regresen todos. Hagamos país, hagamos futuro. Guaidó también se refirió a la discrepancia entre las declaraciones de los voceros del régimen en torno a las supuestas conversaciones entre Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos, y aseveró que es la primera vez desde que el régimen está en el poder en que diferentes representantes ofrecen declaraciones tan distintas entre sí. Y con esta reflexión hemos llegado al final por el día de hoy. Esperando contar con tu compañía en un próximo video. Aún estás a tiempo de suscribirte y dejarnos tus comentarios.